Y con amor para ti, por siempre, ya en tu corazoncito, son carisma Que bonito los momentos, que un día vivimos, que un día vivimos Que un día te marchaste, dejando mi alma herida Solo quedan los recuerdos, aquí en mi mente, aquí en mi alma Yo no puedo olvidarte, si te amo más y más Sin tu amor, sin tu amor, que triste quedará mi vida Sin tu amor, sin tu amor, mi alma quedará vacía ¿Para qué quiero la vida? Se acabó mi alegría Sin tu amor, sin tu amor ¿Para qué quiero la vida? Regresa a mi lado, por favor Son carisma Wilson Jiménez, siempre con inspiración Que bonito los momentos, que un día vivimos Un día vivimos, que un día vivimos Pero un día te marchaste, dejando mi alma herida Solo quedan los recuerdos, aquí en mi mente, aquí en mi alma Yo no puedo olvidarte, si te amo más y más Sin tu amor, sin tu amor, que triste quedará mi vida Sin tu amor, sin tu amor, mi alma quedará vacía ¿Para qué quiero la vida? Se acabó mi alegría Sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor, que triste quedará mi vida Sin tu amor, sin tu amor, mi alma quedará vacía ¿Para qué quiero la vida? Se acabó mi alegría Sin tu amor M.C.A. Estudios Son carisma M.C.A. Estudios M.C.A. Estudios M.C.A. Estudios M.C.A. Estudios